Le está diciendo a ver si pueden hacer, que vergüenza Vamos Vamos Roco, vamos todos chicos Dale Para uno empezamos vueltas, así que Oh, quiero ver el truco Hijo Oh El que no quiere empezar que no arranque Dale, moñito Vamos Yo lo firmo acá 3, 4, 5 Guarda la trompa 7, 8 9 10 3 Bien chicos